Hermanos en Cristo, y contento de poder alabar a mi Señor. Contento de poder decirle que estoy enamorado de Él, que Él es todo para mí. Oiga bien. Aprendí a vivir a tu manera, hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía, me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo, estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando dudo. Y si el sol se oculta, no me desespero. Ya no he de temer, porque en ti espero. Enamorado, enamorado de mi Cristo vivo. Enamorado, enamorado, enamorado. Tu palabra viva me ha salvado. Ustedes se han puesto a pensar en el gran sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir por usted y por mí. Para que nosotros podamos estar en este lugar. Para que tengamos una esperanza viva. Por eso yo quiero cantar a mi Señor, quiero agradecerle de esta forma por todo lo que Él ha hecho conmigo, por todo lo que Él ha hecho con mi familia. Quiero agradecer aquel momento en que te entregaste aquel tormento. Enamorado, enamorado, enamorado de mi Cristo vivo. Enamorado, enamorado, enamorado de tu palabra viva me ha salvado. El Señor nos siga bendiciando, hermano